¿Qué es la Fiscalía del Tribunal Supremo? Lo que parece extraño o sería raro es preguntarse a estas alturas quién se puede sorprender de esta postura del Ministerio Público, porque en efecto cambian los nombres y las personas, pero no la relación de dependencia de la Fiscalía respecto del poder político. Desde que el ordenamiento jurídico español define al fiscal como defensor del interés público y su cúpula es elegida por el poder político, está clarísimo que tal interés se asimila a la razón de Estado, a la razón de gobierno. Porque esto es algo muy importante y es una diferencia de nuestro ordenamiento jurídico respecto a otros, como por ejemplo el anglosajón o el de los Estados Unidos, donde el fiscal es simplemente un acusador, es un acusador público. De ahí que en todas las películas podamos ver el Estado de Alabama contra el ciudadano Smith. Siempre es contra. No, no, no. El ministerio público en España, la Fiscalía tiene una labor de imparcial defensora del derecho. Es decir, que si un procedimiento penal aprecia la inocencia o las faltas de pruebas para llegar a una sentencia condenatoria, debe así decirlo. De la misma manera, se erige en procedimientos que no son penales como defensor de incapaces o de menores, sus auténticos abogados en defensa del interés público que los protege. Y es que esa supuesta función de garante imparcial que nuestro derecho dota a la Fiscalía es absolutamente imposible e incompatible por la estructura jerárquica de su organización sometida al principio de subordinación y jerarquía respecto a una cúspide en la que se sitúa un fiscal general del Estado que es designado por su propio estatuto orgánico de la Fiscalía por el presidente del Gobierno con absoluta arbitrariedad decisoria. Por tanto, a nadie debería extrañar que tal puesto sea inevitablemente ocupado, independientemente de los gobiernos que sean, por personas absolutamente dóciles y que se dobleguen a la voluntad gubernamental y a los intereses de los partidos de gobierno de turno y que luego transmita a sus inferiores las correspondientes órdenes para posicionarse, aun cuando sobre el papel se trate de un imparcial postulante que se convierte así, en realidad, en verdadera marioneta de la voluntad política como razón suprema. De hecho, ¿resulta muy difícil en el ordenamiento jurídico español? No, pero en la práctica forense distinguir entre la labor que realiza el abogado del Estado del propio fiscal, cuando en realidad sus papeles deberían de ser absolutamente distintos. El abogado del Estado defenderá a su cliente, aun cuando sepa que no tiene razón, y el fiscal defenderá la legalidad. No tener al gobierno por cliente o ser los abogados del gobierno, como ocurre cuando se pone un fiscal general del Estado elegido directamente por el Ejército. Pero ahí no queda la cosa. Si ya con las circulares, las instrucciones, las consultas y el régimen disciplinario de la Fiscalía General del Estado ponen en coto la actuación de los fiscales, Es, además, directamente el Ministerio de Justicia quien determina su movilidad geográfica y nombra a los tenientes fiscales y fiscales jefes, así como a la cúpula y enlace de las distintas demarcaciones territoriales de la Fiscalía respecto a los órganos en los que ejercen su función. Así difícilmente puede sostenerse, en modo alguno, la función de garante imparcial del Ministerio Público, en la que los dos principales partidos se apoyan, además, para coincidir en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la ley que regula el procedimiento penal, para sustraer a los jueces de instrucción de la instrucción de las causas penales, es decir, hacer desaparecer los jueces de instrucción, para que sean los fiscales quienes investiguen y acuerden la incoación de causas penales que luego sean juzgadas. Esto es una verdadera aberración y están de acuerdo los dos partidos que se vienen alternando normalmente en el poder. ¿Por qué? Pues sencillo, porque todos ellos es un trofeo de caja muy valioso saber que el día de mañana van a tener el total control sobre no solo qué causas se encoban, sino cuándo se archivan y qué diligencias se van a encobar o hasta dónde se va a seguir un procedimiento, porque se cargan ahí donde la justicia realmente es más independiente o existe un atisbo de independencia, que es en las escalas más bajas de la judicatura, jueces de instrucción, y entregar esa función de investigación penal a la fiscalía, que, como digo, se encuentra absolutamente dirigida por el Gobierno a través de los principios de subordinación y jerarquía con el nombramiento de un fiscal general del Estado adevo por el propio Ejecutivo. Algunos inocentes, he leído porque no tienen otro nombre, proponen que los fiscales sean elegidos por la ciudadanía. Bueno, no ya los jueces, que también hay algunas personas, eso lo hemos explicado en otros programas, por qué no pueden ser los jueces elegidos por la ciudadanía y si tienen que ser por un cuerpo técnico, por todo el orbe judicial, como decía don Antonio García Trevijano, para elegir ese Consejo de Justicia. En tanto, el sistema de fuentes españoles de derecho codificado, en el que el juez no es creador de la norma, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, el derecho se basa en el precedente, no en la codificación, en el texto legal, como ocurre a nosotros. Es decir, si ya hemos dejado claro, creo que en otros programas, y don Antonio lo deja clarísimamente de manifiesto en la teoría pura de la República, al hablar del Consejo de Justicia, sin embargo, conviene ahora decir por qué los fiscales tampoco pueden ser elegidos por la ciudadanía y deben ser elegidos, debe suprimirse el cargo de fiscal general del Estado y quedar la fiscalía como mero puesto de destino de una misma oposición para jueces y fiscales. Es decir, una unificación real de las carreras judicial y fiscal. Pues por la misma razón que he dicho antes, porque el fiscal, en realidad, como es imparcial, defensor del derecho que es, como el propio juez, solo se diferencia del juez en una cosa, en que no pueden dictar sentencias, no tienen facultad decisoria, pero sin embargo, ambos se someten a la legalidad por encima de las partes y por eso también se encuentran en el mismo nivel de estrados. Es decir, no pueden dictar sentencias. Esa es la única que les diferencia. Pero deben ajustarse a esa misma ley que tiene su mismo sistema de fuentes en la codificación, no en el precedente. Es decir, no tienen una labor hermenéutica, menos si cabe, incluso que los jueces sí la tienen. Los jueces sí tienen una labor no creadora del derecho, pero sí interpretativa del derecho. Sin embargo, el fiscal tiene una labor defensora del derecho. Es decir, estando al mismo nivel de independencia únicamente dependiente de la ley, sí que deben obedecerla, pero no la crean con sus propias decisiones o sus propias actuaciones. En consecuencia, se trata de meros intérpretes técnicos del derecho, como ocurre en los jueces. Por tanto, la única solución cabal y coherente con nuestro sistema de fuentes es que la carrera fiscal y judicial, como decía antes, sean objeto de una verdadera y real unificación, quedando como puesto simplemente de destino al sacarse el postulante a ocupar el cargo que sea del fiscal o juez, el postulante, el opositor, la oposición correspondiente. Quedando, como digo, como puesto de destino de un mismo órgano jurisdiccional, dependiente únicamente de un órgano verdaderamente independiente de los poderes políticos del Estado y la Nación, así como independientemente igual de la presión social, en tanto que la independencia judicial y también de la actuación de la Fiscalía no lo debe ser solo de los poderes políticos, sino también de los poderes fácticos. Y esto se soluciona de la manera que don Antonio García Treviza nos refería. Unión de carreras fiscales y judicial quedando como puesto de destino e integrándose ambas profesiones, con desaparición, por supuesto, del Fiscal General del Estado, bajo el paraguas y el órgano de gobierno que rija la vida judicial, que sea ese Consejo de Justicia que sustituya al Consejo General del Poder Judicial elegido por todo el orden jurídico, por todos los operadores jurídicos, desde jueces, magistrados, abogados, procuradores, notarios, registradores, todas las profesiones jurídicas. De esa manera conseguiremos por fin, de una vez y por todas, que el fiscal sea lo que tiene que ser, que es el neutral e independiente defensor de la ley.